Vengo bajando borrachito Así que me gusta compadre, es de burro seco, panameño Que a Colombia el tamborito llegó, a Puerto Rico luego pasó Y en Nueva York el estrago causó, y en Panamá fue donde nació Bailando está el tamborito del fin 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 Compadre, estoy borrachito Tienes el uno y menos el dos, el tres llegó y atrás se quedó Y el cuatro gritó y a topo asustó, baila en todo este rico son Bailando está el tamborito del fin 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 ¡Tamborito del fin! ¡Tamborito del fin! Bailando está el tamborito del fin Bailando está el tamborito del fin Bailando está el tamborito del fin ¡Tamborito, eh! Todos, aquí nos salimos hasta que tú salgas cayendo, me llega Vamos bajando la sierra, aquí estás, está terminando, está terminando